Hola Luisa Dale, dale, no, 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 dale, dale Luisa, hola Dale, dale, dale ¡Wiii! Correjos, correjos, esa, esa, esa Leo, no te vi, buenos días Buenos días Vení, vení, estoy mirando los mejores goles de la Copa Paseña Abra, por derecha, abre engancha, sigue Vis, continúa Vis, es un jugador de Vis Va a ser el gol del campeonato, está Vis, está Vis, está Vis, gol ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Vis! Leo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí ¿Estás escuchando lo mismo que yo? Golazo de Vis, ¿cómo es eso de golazo de Vis? Sí, doña Luisa de Vis, tranquila, ahora voy y le explico Luisa, el golazo de Vis Pablito Fernández Otro crash más Eres la tecnoloca, ¿no? Y ahora mira con lo que le digo Doña Luisa, el golazo de Vis es la mejor campaña pensada para usted Donde se va a poder ganar premios increíbles Televisores, heladeras, freezers Y ni sabe cuál es nuestro mejor premio Yo sé grabar un TikTok conmigo Grabar una escena en ¿Quién mató a la llamita blanca? Dos Conmigo Tampoco Ganar tres entradas para la final de la Copa América en Estados Unidos ¡Golazo de Vis! La final de la Copa América, ¿es verdad, Pablito? Es verdad, doña Luisa, y además, una moto ¡Qué emoción! ¿Cómo participo? Yo te explico, Luisa, tienes que entrar en Vis y haces clic en el banner El golazo de Vis Ahí vas a ver diferentes desafíos de las ofertas semanales Acéptalos y por cada desafío completado ganas puntos Así es, es súper fácil Sí, Luisa, te quiero contar una cosa más, Luisa, muy importante Puedes jugar al raspa y gana y así acumular cupones para los grandes sorteos y ganar premios instantáneos Gracias, Pablito, por la buena noticia Nos vemos este fin de semana en la transmisión de la Copa Paseña O, quién sabe, en la final de la Copa América Llegó el golazo de Vis Una gran oportunidad para ganar grandes premios Y ya sabe, Vis te ayuda a crecer Ay, Leo, ¿te imaginas que me gane una moto? ¿Con Pablo? Con Pablo Salud Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos wixteo